Música ¿Qué pasa Julen? Segunda vez aquí en Francia lo hago, ¿no? ¿No te parece la ciudad y todo? Top, es otro mundo, estoy muy imaginado en estar acá Estoy feliz también Es un gran proyecto Vemos aquí a Julen por segunda vez Aquí en Francia, en Loaf Entrenando el equipo sub-19 El equipo sub-19 y el equipo reserva, el filial Y han venido aquí muchos costaricenses A Loaf, como Felipe Chávez, Joel Campbell Maduro, David Guzmán, Marlon George, Vila Flores Y hay una relación con este club, con esta gran cantera Que tuvo a grandes jugadores Y esperemos que el club pueda formar parte de estos jugadores, ¿no? ¿Qué te parece la diferencia entre los dos países? ¿Qué te parece el entrenar, la vida en la ciudad, el idioma? ¿Qué diferencias de esto? Primero que nada, el frío Lo que más me gusta de acá, el clima Y en los entrenamientos, pues, la velocidad La calidad de los trabajos Es muy muy buena Y creo que he aprovechado el máximo de la distancia acá Y siempre para el entrenamiento ¿Y Francesc qué tal? Me voy a hablar, yo creo que me voy a hablar un poco Algunas palabras sabes, ¿no? No, algo ¿Qué aprendiste? Cuéntame A Juan Yu Llegué de Julen Cordero Y David a San José Costa Rica Y ahí vamos, ahí vamos Poco a poco, poco a poco Julen Cordero aquí en Francia Volvemos pronto